y les cuento que estamos aquí enjaranando no para qué es enjaranar ya voluntariamente ya viene el susto pues fíjense amigos que estamos acá donde cariñosamente le decimos a nuestro amigo el jefe de las pechadas estamos hablando saludos a cristina johnson que nos está viendo en estos momentos y como se llama estamos aquí en unisport aquí justo en esta sucursal fue lo de las pechadas creo yo si no en el otro ya me acordé más arriba pero estamos en metro centro ajá y un vídeo ese episodio pero todos han dado pechadas de precios ahí sí pues vamos a comentarles rápidamente geraldine vamos a hacer acá en la videoconferencia acá vídeo acá bueno vamos a bajar bueno mi amor se te payasito porque si no doy jason felicidades gracias 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 pues les tenemos la noticia que vamos a tener la casa del youtuber salvadoreño próximamente en el bien viva nosotros ya teníamos como meses anunciándolo y cada vez que dábamos un pasito pues se los compartíamos a ustedes pero hoy si ya es una realidad de hecho estamos aquí en un mismo precisamente porque nos estamos encarnando para como dijo jason en amueblarla y dejarla bonita sí con el objetivo de que ya esté lista y disponible porque déjenme contarles tenemos mucha gente ya preguntando si ya está lista ya preguntando si está disponible ya preguntando si pueden ir verdad ya hacer uso de la casa y pues las expectativas de las personas están bastante grandes y eso nos motiva a pues a jason y a mí de dejar la lista lo más rápido que se pueda así que tenemos a un equipo de trabajo haciendo lo posible para que la casa está bonita y es nosotros estamos ocupando uno de la parte de los muebles de la cocina y de una refri y a ver quién de ustedes son los que van a llegar a inaugurar esa nueva casa es cierto aparte de eso quiero comentarles amigos que estas son deudas de inversión verdad porque 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 esperamos que a través de su apoyo de ocupar la casa del youtuber salvadoreño podamos pagar las deudas que estamos adquiriendo acá déjenme contarles amigos que eugenio no es eugenio chicas sino que nosotros eugenio un gran amigo mío y el jefe de este ovnis porque estamos acá chicas cuál es la que sucursal es esta si la tienda la octava de metro octava muchas gracias estamos en sucursal metro octava etapa entonces y acá con él como él tiene una casa casualmente en ciudad marsella él sabe los electrodomésticos que se utilizan entonces hemos y aquí viene por cierto a no venga para acá venga botas por acá mira hoy sí pues estamos haciendo una transmisión en vivo rápidamente porque le estamos contando a nuestros amigos que estamos próximos a estrenar la casa del youtuber salvadoreño verdad y qué productos van a ver que tú nos has vendido vamos a ver vamos a recapitular decidos que que vamos a tener en la casa del youtuber salvadoreño primero que nada para un buen descanso tres cámaras de la muy buena calidad de buena marca cuál marca es y no pero la matrimonial cuál es la familiar de la queen pero qué marca si no 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 en el diseño ajá ok entonces ya bueno aparte de eso vamos a comprar acá también que otra cosa más el refrigerador sí así que cuando quieran cotizar equipos de sonido porque quieras el ognis por se caracteriza por marcas bien reconocidas verdad bueno solo las mejores marcas a qué número te pueden llamar para cotizar repitiendo más 503 bueno si no hay comentario y en este vídeo para que te puedan cotizar porque tenemos equipos de sonido muy buenos por cierto verdad nosotros ya tenemos confianza y ya tenemos ciertas cosas que venimos verdad ayer al bien de un solo ya a traerlas a enjaranar los que enjaranarse así que ya sabe hay líneas de crédito abierta una pregunta y para aquellos amigos de la diáspora que están en eeuu pueden aplicar a un crédito con un esporte tienen que tener un representante acá en el país para poder optar con un poder se puede con un poder se puede ok y como se llama en el caso pueden acceder a digamos así como y como nosotros que quisieran amueblar la casa de un solo pueden aplicar un crédito si de hecho podemos ofrecerle en combo como decimos al salvadoreño precios especiales para poder adecuarnos al espacio y a las expectativas que el cliente quiere cubrir nosotros no hacemos cargo de eso bueno entonces ya saben pero para no comprar así a los ciegos ustedes pueden buscar la página web allí están disponibles todos los muebles en colores diseños para que usted escoja y ya cuando usted haya decidido usted manda a su persona verdad de confianza para que pues venga aquí a una tienda y pues usted ya sabe claramente qué producto le va a llegar a su casa si mira una de las cosas y no es porque esté un genio acá enfrente hemos ido a otras digamos a otros comercios se puede decir verdad no va a afectar marcas ni nada pero hemos visto la atención de los vendedores que marca la diferencia verdad de hecho pues cuando uno se quiere enja ganar como le decimos uno anda revisando todas las tiendas que les venden productos similares y la verdad es que vemos la diferencia en el trato no porque don Eugenio sea un conocido pero porque nosotros fuimos a una tienda donde nada que ver nadie nos conocía nos dieron un trato de cliente pero notamos la diferencia entre este negocio y la competencia la verdad es que si usted quiere una atención personalizada y que se preocupa en verdad por las cosas que usted pues ahí sus dudas o lo que usted necesite pues esta sería una buena opción si la verdad la verdad de Eugenio se ha comportado se ha portado muy bien mira una de las cosas que vamos a premiar y ojalá que te ascien a jefe de región por favor escuche bien jefe de región que este tipo nos ha tratado muy bien entonces lo estamos recomendando ciegamente así que ya saben miren una de las cosas tal vez el producto pueda encontrarlo en el mismo en otro lugar pero la atención que este tipo le da es bastante especial y eso es lo que yo recomiendo así que dice acá rosa montenegro se puede pagar con tarjeta de crédito si viene alguien de eeuu con su tarjeta de crédito de eeuu si se puede hacer y algo muy importante este no hay ningún tipo de comisión ningún pueblo adicional se paga exacto lo que se ha publicado y a la vez verdad tenemos el servicio de transporte completamente gratis a cualquier parte del país no importa que sea en la unión sanmiguel lo mismo va a valer el producto hasta la frontera bueno cuál es la sucursal donde tú estás bueno y si digamos ellos están en sanmiguel o lo que sea y dicen en ello yo ya vi los productos allá en sanmiguel pero te quiero comprar a ti pueden contactarte directamente directamente me pueden llamar y les damos toda la facilidad para que puedan mantener el producto gracias a la preferencia que nos ha brindado Jason a esta vez a esta oportunidad ofrecerle la facilidad para que no tenga que trasladarse sino que solo ve el producto me indica cuál es, me puede comunicar vía teléfono o vía whatsapp al número que ya mencioné y ahí mismo nosotros hacemos los envíos aparte de eso fíjate que tienen Géraldine cuestiones de paneles solares para aquellos que quieran tener energía solar también ellos tienen eso verdad tienen como le llaman ese servicio ustedes realmente es un proyecto de ahorrar energía para instalar paneles solares para el consumo durante todo el día para poder adquirirlo de manera ecológica por otro tipo utilizamos el sol para poder tener energía el uso de energía de toda la casa durante todo el día se consume el propio así que vamos a ver si hacemos un reportaje sobre los paneles solares residenciales vamos a hacer una cotización y algunas otras cositas más entonces como les digo también pueden visitar la página y decirle eugenio yo quiero que me haga un combo con estos productos y no hay ningún problema bueno así que amigos vamos a ver si hay alguna otra pregunta que si se puede comprar en línea dicen si es correcto de igual forma es importante nuestro objetivo es dar una atención personalizada para poder tener contacto cuál es el número en línea toda la gama de productos que tenemos y el número 78 51 33 46 podemos ya hacer acordar detalles y gritar más información dice se ve humilde y muy guapo dice maría chica por chica salud a tu esposa que y tus hijos que te están viendo por favor estamos bromeando pero no el hombre es realmente fiel y responsable verdad o infidelidad responsable de eso te aplica dice todo él es con principios y valores así que no hay ningún problema y un piropo te estás diciendo que sos humilde y guapo eso eso no no te quita lo infiel verdad como la casa no bueno cuál es esa tienda y dónde queda dicen nuevamente maya dice y se puede pagar por teléfono bueno repite el número de teléfono y si le quiere regalar un ps4 aquí hay playstation 4 verdad y playstation 5 y lo pueden dar en pagos también verdad así que puede agarrar el combo televisor el playstation no hay problema verdad y queda bien enjarada desde eeuu así que ya saben aquí está nuestro gran amigo que ofrece tanto muebles electrodomésticos y también paneles solares así que si usted quiere dice tienen camas precios porfa pues llame el número que ya eugenio va y hay comentar por favor en este vídeo para que tengan más una idea ya la dirección ya saben frente a digamos a la competencia abajo de knicks tommy high finger para que ustedes tengan en cuenta está el banco agrícola por allá miren para darle este es de la octava etapa verdad de la octava etapa metro centro hay televisores de todos los tamaños como usted puede ver acá hay samsung el jean y miren y todos los que ustedes más quieran así que amigos hay promociones también miren no me están pagando con usted no me están pagando por esta publicidad que estoy haciendo simple y sencillamente lo estoy haciendo porque hay muchos amigos que dicen jason donde compras tus cosas pues las compramos acá entonces y así es una manera como le damos la gratitud a nuestro amigo y en este momento eugenio va a contestar y va a colocar el número de teléfono para los amigos así que si le quieren saludar verdad una cotización televisor pantries cocina refri o tostador lavadora secadora y muchas gracias a uno porque si me va a pagar todo el electrodoméstico gratis a que ganan fuera no como le digo es un lugar donde podemos agarrar todas estas cosas y como le digo la demostración es gratis no hay ningún compromiso puede venir y cotizar me dijiste algo ojalá que no te comprometa el hecho de que si yo te muestro el mismo producto que está más barato en otro lado me lo puedes llegar al precio lo igualamos vaya oigan bien si encuentran un producto digamos que encuentre digamos este equipo de sonido es el mismo modelo y lo encuentran más barato que esto hay garantía que como se llama se lo puede igualar y con la garantía de ovnis por verdad bueno dice cómo se llama la tienda y dónde queda dice ovnis por octava etapa tienen play 5 qué precio tiene ahorita 899 ya ha sacado ya ha sacado así que ya saben y ya comentaste por casualidad es que no veo el nombre el número de teléfono todavía no sale no nos sale ahorita saludos a nuestra gran amiga anna varela play 5 miro no pero no veo tu número de teléfono ahí no no ha escrito el número de teléfono bueno pero fíjate que estoy buscando no colocar el número de teléfono de nuevo por favor sí porque no lo veo no lo veo no lo veo acá que te lo quisiera dejar no sal no sale dice vaya ahí está si estoy esperando no me sale el número de teléfono maría chicas sabe usted muy no se mira dice vaya varios están colocando tal vez gerald y me puedes ayudar por favor no enseñar no o a dónde está no se mira no se mira dice pertenece no sale fíjate sí pero aquí en el chat no sale no sale colocar por favor ayudarme y era ley ayúdame ahí porque si no sale tal vez más 503 es que aquí no puedo comentar yo pero voy a pedírselo de nuevo cuál es vamos a ver más 503 si 7 8 5 1 3 3 así tienen aire acondicionado 110 y 220 así que si tienen para cotizar aire acondicionado y vamos a ver vamos a dejar allí para apoyar este nuestro amigo que miren viene el plaques a el black friday de verdad el black saba te iba a decir ya jajaja jajaja allí está miren ya le hemos dejado fijado el número de teléfono de eugenio vamos a ver si me confirman los amigos si hoy si los miren tomen el sofá cama donde está el sofá cama no hay sofá cama en exhibición ahorita bájame el volumen al sonido por favor para entrar por ahí para mostrarles algunos otros detalles pues para que ahora y hoy si voy a entrar por allá vamos a hacer un pequeño túrmina vamos a ir por acá vaya miren solo para que tengan una referencia miren acá tenemos las refris estas son digital inverter miren ahí está betty saludos a betty esta es la promoción que está ahorita por el momento verdad con 20 años de garantía miren y aquí están los financiamientos así que aquí hay samsung el refri samsung como usted puede ver una gran cantidad de diseños y estilos miren ahí está para que usted lo vea saludos hasta guatemala miren acá podemos ver este uno de estos me llevado miren pero el que está adentro uno de estos me llevado para dispensador de agua aquí hay freezer también miren aquí hay lavadora para que tengan una idea ahí le pueden llamar a eugenio hay secadora también verdad con ahorro inverter miren aquí está esta con un precio de 400 acuérdense estos precios son sujetos a cambio algunas veces cambian los precios para que usted tenga una idea y los que estaban preguntando por el aire acondicionado tienen de la línea cool miren de el y cuánto es el máximo que tiene de 24.000 btu o hay más de 36 hay industriales entonces básicamente son también para cubrir espacios amplios a de veras que son fáciles me enseña los pantries dice dónde están los pantries tan solo uno vamos a verlo vamos a verlo miren aquí está a dónde está el pantry usted sólo dígame a sólo este está ahorita vez sólo este pero hay más en catálogo me imagino verdad es un este es un pantry miren ahí pueden ver y el precio de este que es sencillo verdad es el precio de contado es de 289 dólares ahí lo pueden ver pero hay otros modelos verdad vamos a ver comenten me más alguien más que quieran cotizar saludos a ir muy bien gracias saludos hasta guatemala bueno hoy sí salió el número de teléfono así que vamos a ver los televisores este teléfono es el bar vamos a hacer una dinámica cuál es el televisor de 65 pulgadas porque a nuestros amigos les gusta el más barato que tengas el más barato que tengas de 65 pulgadas el de promoción samsung va aquí está miren este es un smart si se puede comprar desde eeuu es un samsung está precio de contado entonces aquí tenemos se puede comprar desde eeuu sí ahí dejamos el número de teléfono ya fijo que es el número de teléfono de eugenio wilfredo ahí está también hay laptops verdad acá tenemos laptops hay diferentes capacidades desde 399 está esta miren así que si usted quiere ahí está pongan el número visible por favor ya lo dejamos ahí el número por favor chequelo no sé si se chequea si sale como comentario para te chucho por favor en anclado al inicio es el número de teléfono de wilfredo ya hay 100 conectados así que mira si alguien te compra mil dólares en productos crees que me le puede dar algún artículo promocional o alguna regalía mejor dicho va oigan bien ya dice si oigan bien hay regalía por cuánto le te puedes comprometer en compra yo ya puse un número pero no sé tomemos como ejemplo 699 va si me compra un televisor oiga bien si me compra este televisor de 699 700 dólares wilfredo se está comprometiendo a una regalía cierto no artículo promocional no me vas a salir con guacal no va o no tampoco va hoy bien ya te estoy comprometiendo mira y lo manda este vídeo a tus jefes para que me contraten hoy va ok así que ya saben qué más quieren saber qué más quieres muestra las camas dicen por acá vamos a ver con las camas hay diferentes entonces fíjense que aquí tienen la demostración con esto miren aquí está según como usted las quiera así va a para que tienen estas exhibiciones realmente son las muestras exactas con la réplica en pequeño de una cama hay 16 diferentes tipos de confort 16 ok entonces estos son los resortes que van siempre adentro verdad esto es algo siempre tradicional estamos hablando de la marca capri en este caso ah no este es un intufón miren este es intufón y como por ejemplo hay camas las medidas de las camas personal se maneja como la individual la semi la matrimonial en el caso de cálculo está la familiar y la extra familiar la extra la extra familiar es cuando te acostas con el amante y con el esposo poco más así que ahí está el número metro centro octava etapa así que hay diferentes marcas como indufón capri esas son las dos que manejan verdad bueno así que algo más que quieran saber estas son esas que es una individuales nada salgo uno bueno bueno así que ahí está mi troce centro's sal salvador y como le digo también hay diferentes a e y geraldine como lo entiende por extra matrimonial sí yo le digo que es cuando estás con el esposo y con el amante al mismo tiempo quizá por el tamaño extra familiar 10 es raro estábamos en ovnis por octava etapa de san salvador en la octava etapa segundo nivel y específicamente acerca del súper dice eugenio cuál es el televisor más grande que tenés en pulgadas cuál es ese que está ahí este es el de 75 noten pero tenemos de 86 más por ejemplo ahorita este es de 84 75 pero hay de 86 más grandes todavía es ese no este son no 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 entonces vale miren este vale un lg vale 999 hay regalías y te compra en este ya lo dije ni lo pero tiene que decir que lo vio en el live ojo mucho ojo así que el jefe que me están viendo allá miren allá me están guachando con la cámara de vigilancia miren pero les estamos haciendo buena publicidad y acá son los juegos el catálogo así que así que ya saben y miren aquí hay más cositas que ustedes deben de ver también hay la lavadora y como sea más cosas del pelo miren aquí hay de todo miren para la sala de belleza a la muchacha que le quieran poner aquí está bien remington muy buena marca y pueden ver los precios por ejemplo este vale 55 dólares miren este y aquí tenemos lo que es la parte de las licuadoras así que amigos así es como estamos apoyando a nuestro amigo eugenio si usted quiere mayor información miren ahí hay como se llama como se llama hay planchas si usted quiere una cocinita sencilla también hay las camas queen allí qué precio tiene en la cama queen a de 249 en adelante pero mejor llame directamente y aquí va a ver miren aquí está una una cocina mabe 269 aquí hay cocina mabe de 219 miren con horno está la más barata que estoy viendo verdad no es a esta está esta de 169 169 y es cocina de horno también entonces como les digo hay de todo un poquito hay también acá para hay los hornos tostadores hoy se van a regañar eugenio porque me vine a meter a todo esto sin pedir permiso pero usted sabe que es una manera como apoyamos a nuestro amigo entonces yo quiero pagar con tarjeta de crédito desde usa se puede si se puede no hay ningún problema tú puedes mandar el enlace de pago ahora hacemos un proceso para poder tener bueno y entrega en todo el salvador bueno así que ya sabes sin costo mira que hay cafetera miren aquí hay de todo lo que usted quiera así que ya les dije ya les dejé la inquietud amigos y amigas en esta pequeña transmisión en vivo yo me voy y despidiendo agradezco a eugenio que me dio la oportunidad de darle un pequeño tour como usted puede adquirir algunas cosas así que saludos a toda la familia de ovnis por que me dejó acá tuputupum ya vamos a finalizar esta transmisión y heraldín y nos pasamos en una próxima transmisión 2 la del youtubero y la del pate chucho nos vemos